Hola chicos, aquí Carta de Cadena. Bueno, hoy ya nos toca matar a la novia en la boda. Y para eso voy a usar amortiguar el arco y me voy a colocar ahí en posición. ¿De dónde se supone que me están viendo? La novia va a subir ahí arriba al balcón para dar la charla. Yo lo que haré será intentar colocarme a modo de que el marido no me vea. Ahí está. Buenas gentes de Soledad. ¿Lo estáis pasando bien? Por favor, comed, bebed y divertíos en este nuestro día más feliz. En estos tiempos que corren, parece que todo el mundo está atemorizado por la guerra o por los dragones. Vale, nadie le llamó la atención a la flecha. No puede ser que se hayan enterado porque me he escondido. Han asesinado a la novia. Ayuda, rápido. Y ahora es cuando creo que la magia de invisibilidad me puede ir viendo. Coño, me asusto. Nadie me ve. Bueno, venga, voy a apagar las 40 monedas. Eso está bien, o sea... Me acabo de cargar a la prometida, a la novia en la boda. Y solo he tenido que pagar 40 monedas de oro. Para que me dejen ir. Está bien, está bien. Pero por si las moscas, no me voy a fiar demasiado. Sin embargo, yo creo que hay tongo porque se supone que no deberían de haberme visto. Es posible hacer este asesinato sin que os pillen. Y eso os lo puedo asegurar porque yo he hecho este asesinato varias veces. Y en algunas de ellas ni me han pillado haciendo exactamente lo mismo. Metiéndome en el templo, subiendo a la parte de arriba de las murallas y disparando con la flecha. Y lanzo invisibilidad justo cuando tengo que abrir la puerta, si es que... ¿Soy yo? Cada vez hay más puñales clavados en la mesa. ¿Veis si la gracia puede ignorar esto? Con el asesinato de Vichy, nos has permitido emprender un camino que la hermandad oscura no ha recorrido desde hace siglos. El magnicidio de un emperador. Y ahora tu recompensa. Un hechizo único para invocar a una leyenda de la hermandad oscura. Su alma nos sirve en la muerte. Oh, genial. Un nuevo esclavo. Desde luego. Aquí tienes una gratificación por matar a Vichy mientras hablaba con sus invitados tal y como te ordené. Es oro, simple y puro. Gástalo como desees. Veamos. Es hora de pasar a la siguiente etapa del plan. Ve a hablar con Gabriela. Me ha estado ayudando a organizar tu proyecto. Gabriela... ¿Era la niña? Invocar asesino espectral. Oh, vamos a ver esto del asesino espectral. A ver. ¿Dónde está? Aquí. ¿No? Ah, claro, es verdad. Creo que es un poder. Sí. Veo que al fantasma del legendario asesino lucien la chains para que luche a tu lado hasta que lo derroten. Bueno, es básicamente como tener un esclavo, ¿eh? Pero si tengo que hacer una misión sigilosa, si tengo un espectro siguiéndome. Ah, bueno, claro, se trata de una invocación. Si lanzo luego un par de invocaciones menores, debería ir. Bueno, venga, vamos a ver a ese asesino. Aquí la tenemos. Asesino espectral. Bueno. Pues está bien. No sé si en la sesión este espectral... No recuerdo muy bien, pero... ¿Podría ser que se usara para abrir cerraduras? No caigo ahora mismo. Ah, vale. Decía yo, he escuchado un desenvainé de espada. Y... no, parece que no es la niña. Querido hermano, he estado esperándote. Tu próximo contrato te espera. Ahora que sabemos con certeza que el emperador viene a Skyrim, los Penitus Oculatus, su servicio de seguridad, tendrán que... De la seguridad se encarga un tal comandante, Maro. Así que no podemos ir a un plan para destruirlo. Tienes que matar al hijo del comandante, Cayo Maro. Y en cuanto esté muerto, dejar en su cuerpo pruebas falsas que lo impliquen en un complot para asesinar al emperador. Vale. ¿Eh? Bastante sencillo. Va a salir del puesto avanzado de los Penitus Oculatus en Puente del Dragón e inspeccionará la seguridad de cada ciudad de Skyrim. Ahora ve hacia allí, observa la salida de Gallo Maro y síguelo. Abórdalo en una de las ciudades y manda su alma con Seicis. En cuanto esté muerto, coloca la carta incriminatoria en su cuerpo y deja que el destino se encargue del resto. Ah, y una última cosa. Para ganarte tu extra, no mates a Gallo Maro en Puente del Dragón y en el camino. Mátalo en una de las ciudades que se va a visitar. Allí descubrirán el cuerpo rápidamente, al igual que la carta que implica a Gallo Maro en el complot para asesinar al emperador. ¡Uf! A ver, mata a Gallo Maro, roba el plan de viaje de Gallo Maro. Parece que esos Penitus Oculatus van a resultar tan incompetentes como ellos. No, así que lo mejor que podrías hacer es seguirlo en cuanto se vaya de Puente del Dragón. Sabemos que existe físicamente un plan de viaje en alguna parte del puesto avanzado de los Penitus Oculatus. Obviamente, hacerte con él sería un... ¡Uf! ¿Nunca os ha pasado eso de que se os va... Que trabáis y se os va la saliva para el otro agujero? ¡Uf! ¡Qué horror! No, creo que me ha pasado. Me he perdido. ¿Dónde estoy? A ver, el lago está aquí, entonces la salida tiene que estar por aquí. ¡Uf! Me está cayendo una lágrima. Ahora voy a tener el cuello otra vez raro. A ver. Tengo que tirar para aquí. Tengo que tirar para aquí. Venga, y el dragón Un dragón ancestral, vale ¿Qué puedo usar contra el dragón ancestral? Guau, me ha quitado un montón de vida Mira que listillo ¿Huye? Me da que sí que se ha retirado Bueno, lástima, a mí hubiera ido bien Sus escamas y huesos A ver si se acaba de bajar por aquí sin que me mate Ahí tengo los míos objetivos A ver Soledad, la torre del emperador Por la noche, soledad, castillo severo Cenar y dormir En soledad, cenar y dormir Perfecto Duerme, duerme Así que tengo que irme para Soledad Padre, te preocupas demasiado Estaré bien Sé que así será En cualquier caso Acuérdate de todo lo que te he dicho Permanece alerta Y cuando llegues a las ciudades Haz tus inspecciones Y sigue tu camino Comprendo Te comportas como un paranoico Voy a inspeccionar la seguridad No estoy marchando a la batalla No hay muchas cosas que puedan ir mal Hijo, cuando la seguridad del emperador está en juego Muchas cosas pueden salir mal Ahora ve Y buen viaje Hasta pronto, padre Regresaré en cuanto me sea posible No, no lo harás No te llenas, entonces Cuídate, Cayo Estás cumpliendo con tu deber y estoy orgullosa de ti Pero más te vale volver de una pieza a mi lado, ¿me oye? Es su esposa Oh, Faira Tal vez viaje solo Pero sabes que siempre te llevaré en mi corazón Hasta pronto Veamos, ha dicho El mapa Me imagino que tenía que estar por abajo Aquí está Vamos a dar otro repaso Mordas Por la noche Soledad Castillo Severo La torre del emperador Cenar y dormir Castillo Severo Castillo Severo ¿Dónde queda ese castillo Severo? Voy a hacer que pase una hora Llego a la posada Veamos, si se dirige a Soledad Aprovecharé y adelantaré el tiempo Bueno, ya ha llegado Soledad Vamos a ver cuándo tarda en llegar hasta aquí Dice que se va a quedar en el castillo Pero no sé si el castillo es una posada O qué Lo puedes esperar mientras hay enemigos cerca Enemigos cerca No me digas que hay un dragón por aquí Ah, vale, parece que ya se ha ido Bueno, pues voy a esperar un poco A que se acerque Disculpa ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? ¿Qué hace en Markath? Ah, Soledad debe ser el último destino que tiene Pues voy a ver si puedo matarlo en Markath O a lo mejor es que han puesto un Un Una ruta de destinos falsa para engañar A los asesinos Miramos, ¿dónde quedas? Una limosna Ah, y lo veo Y esta noche haciendo Eso significa que se tiene que ir a dormir Y ahí es donde entro yo Se tiene que haber metido en la posada, ¿no? No me digas que ya se ha ido Maldición Pues voy a tener que irme para Soledad Con un poco de suerte llegaré antes que él Vale, aún no ha llegado Acaba de llegar mi espectro Nadie se extraña por el fantasma Lo más normal del mundo El enemigo es cerca Otra vez del dragón ¿Dónde está ahora? Se encuentra En Riften Vayamos para Riften ¿Cómo puede ser que haya llegado antes a Riften Que no a Soledad? No me cuadra Vale, en este caso sí que está en la posada Si tengo suerte estaré en la habitación No, no está en la habitación Y ahora Solo cambia de asiento Genial Es tarde Tienes sueño Vete a dormir El sueño eterno He de atender unos asuntos de vital importancia De acuerdo Tranquilo Adelante Genial Va para arriba Espero que me estés molestando Por una buena razón ¿Te llamas Zafiro? No tengo nada que tratar contigo Así que largo de mi vista No tengo nada que tratar contigo Así que largo de mi vista Y me parece que voy a usar Nah ¿O sí? Hola Hola ¿Se habrán enterado? ¿Se habrán enterado? A ver Ahora tengo que ponerle La carta Inculpatoria Aquí está Que voy a pagar la recompensa Y me voy a ir tan pancho Ven con nosotros Te quitaremos todo lo que haya Todo lo que haya robado Bla, bla, bla Menos mal que no tengo nada robado Así que el asesinato Solo me ha costado 40 monedas No ha sido del todo sutil Pero se me estaba acabando Un poco la paciencia Tenía que ir a Soledad Y se ha ido a Marquip 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 Bueno Luego Pensaba que sí que se iba a Soledad Y no Se ha ido a Riften La primera La primera Ah, por fin. He estado esperando tu regreso con gran ansiedad. Sí, ya lo sé. Y también Astrid. Has cumplido bien. Y te has ganado no solo tu recompensa, sino también un extra que puede que ya te haya mencionado. Pero deberías saber que tenemos un asunto más apremiante del que ocuparnos. Se trata de Cicerón. Ha habido un incidente. Tienes que dirigirte al santuario. Dejaré que Astrid te lo explique. Vale. Al santuario que vamos. No intenta relajarte, Visara. Deja que el elixir haga efecto. Pronto te sentirás mejor. Ah, gracias, querida. Eres muy amable. El corte de ese bufón tiene mala pinta y duele tanto como parece iluminado. Maldición. Esto nunca debería haber pasado. Sabíamos que podía pasar. Lo sabíamos y aún así bajamos la guardia. ¿Cicerón le ha apuñalado? Hasta a mí me está costando no estar de acuerdo contigo. Maro está muerto, lo sé. Pero ahora mismo tenemos problemas más graves. Ese estúpido se volvió completamente loco. Hirió a Bezara. Intentó matarme y luego huyó. Sabía que ese lunático no era de fiel. Pero a ti te han nombrado oyente. Me temo que es cierto. Cicerón era como un torbellino en miniatura cortándolo todo a su paso. Habría tenido su gracia si no hubiera intentado asesinarnos a todos. No te olvides de sus parloteos y desvaríos. Decía que la Madre Noche es la verdadera líder de la hermandad oscura y que Astrid se limitaba a fingir. Mira, hay que resolver este problema. Y vas a tener que encargarte tú de solucionarlo. ¿Otra vez? Quiero que encuentres a ese necio miserable y pongas fin a su vida. Pero primero encuentra a mi marido. Asegúrate de que estés sano y salvo. Tras el ataque, Arnbjorn montó en cólera. Cuando registra la habitación de Cicerón. Tal vez avísame tan pronto averigües algo. Vale, la habitación de Cicerón. Me imagino que está en el santuario. Esta es su habitación. Diario de Cicerón. La familia... Ajá, vale. Nada tampoco por aquí. Mataré a ese... Fon, si es lo que deseas. Pero hay una... Turbación en el vacío. Nuestro pavoroso padre no desea esto. De acuerdo. Hombre, el volumen final. Ayuda a que diga eso. ¿No? A lo mejor es que lo tengo que coger. Ahí está. Pensaba que bastaría con leerlo, pero parece que no. La madre de la noche sigue aquí. Sí, 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 sigue aquí. Cierra, cierra. Jue, vaya un titulito que me ha puesto. El fantasma. ¿Has encontrado algo? Bien, bien. ¿Dice a dónde puede haber ido? ¿El santuario del lucero del alba? ¿Para qué? Da igual, eso no importa. Tienes que irte. Ya. El tiempo es oro. Así que te llevarás mi caballo. Se llama Sombra. Lo encontrarás fuera, junto al estanque. Digamos que es... Uno de los nuestros. Busca a Armjorn. Y luego envía a la mezquina alma de ese bufón al vacío. En tantos pedazos como puedas. Unidos por los poderes del vacío. Condenado bufón. Contempla Sombra. Este es un caballo que podemos conseguir de gratis. Al ir haciendo las misiones del gremio de la hermandad oscura, como habéis podido ver. Chungo, ¿eh? Mi querido amigo. Y ahora yo tengo un caballo. Bueno, si es que lo podemos llamar caballo. Vamos, parece que está en un sitio cerca del lucero del alba. Pues venga, transporte. Y hemos llegado. Se me hace tan raro ir encima de un caballo. Ahora va a venir un dragón, ¿en serio? ¿A molestarme? Ahí está. Bueno, voy a pasar de él. Un santuario por aquí. Ahí está. Tenía que haber supuesto que Astrid te enviaría. ¿En qué lo has notado? En el charco de sangre. Sí. Tengo que admitir que ese pequeño bufón sabe usar el cuchillo de la mantequilla. Pero no te preocupes, di tanto como recibí. Ahí dentro, al otro lado de la puerta. Un viejo santuario por lo que parece. Lo habría seguido, pero... De acuerdo, me has convencido. Dudo que te fuera de mucha ayuda. Pero le di un buen tajo. Estoy bastante seguro de haberle cortado una arteria. No sé qué encontrarás ahí, pero probablemente podrás limitarte a seguir la sangre. Vale. Pues veamos. Creo que voy a usar el rayo. Que aún no lo he usado contra ninguno. La mayor ilusión de la vida. Se te da la bienvenida. ¿Quién se supone que debe de haber hecho estas puertas? Son rarísimas. Lo más sinistro es que todas las puertas tienen la misma voz. No sé si es que es en plan un ente que controla todas las puertas. O son entes gemelos. O ni idea. ¿Qué va? Wow, sí que vale esta ropa de bufón. Cicerón. A ver. Se me hacen... El... Se mueve silenciosamente. Caray. No está nada mal. Estas piezas. Se huele el asesinato en el ambiente. Lo saboreo en mi boca. Los guardias del santuario son fantasmas. Te sigo, hermano. Pero esto no es para nada lo que hubiera querido nuestra madre. Que tú mates a su guardián o que yo mate a su oyente. Es una locura. Vivo una vez más. Wow, me está gustando esto de los rayos. Sí, de risa te vas a morir, ya verás tú. Oh, por el título pensaba que era arquería. Ay, vale, me he confundido yo. Pues se vienen conmigo estos libros. Tienen buena pinta. Desgastados, desgastados. Nah, se están desgastados y veo que valen poco. Ya, bueno, que no lo voy a notar. Mataré a ese bufón si es lo que deseas. Pero hay una perturbación en el vacío. Nuestro pavoroso padre no desea esto. ¿Sigues con vida? El Cicerón respeta tus actitudes. Pero, ¿por qué no bajas un poquito el ritmo? ¡Ya! Parece que tengo un tiempo bastante limitado. A ver, ¿qué hay por aquí? Un poquito de sal, un fuelle. Al fuego. La puerta está cerrada desde el otro lado. Pues bueno, atravesamos el espejo y listo. O es una vitrina. Por ahí me imagino que debe ser la salida. Ya lo he mirado. Caray, entre uno y el otro la verdad es que me van a volver loco a mí. Vaya, me esperaba un ataque sorpresa o algo. ¿Has oído la historia de Matthew Bellamon y la gran traición de Jading Hall? Matas a la madre de ese muchacho. La venganza crecerá en él como una úlcera. Tengo que aumentar mis daños eléctricos. La verdad es que me está gustando esto del rayo. Cicerón, admiten que creía que ya habrías muerto. Y si olvidamos todo esto, ¿eh? Agua pasada, no mueve bolinos. El puesto de guardianes sagrado en el seno de la hermandad oscura. Planteate lo siguiente. Pues no, parece que no le puedo ordenar que me abra el cofre. Vale, un poquito hacia la derecha es. Quizá un pelín más. Me he quedado corto por poco. No, ahí me he pasado. Venga, a ver. Me he vuelto a pasar. Y ahora, ¿por qué no ha girado? Si lo he girado solo un poco. Esta sí que es muy difícil. A ver, hagamos un cálculo según la oxidación. ¿Esto que es poco, quizá? Sí, eso es poco. Vale, un poco mejor. Casi. Ahí, perfecto. A ver. Un mandoble bastante bueno. Gran gema, oro... No es muy buen botín. Por si te consuela. Me siento un poco mal por lo de Betara. Es el lagarto boboso interpuso. Dime que ese enorme perro ovejero se ha desangrado. Y ahora, llegamos al desenlace de nuestra obra. El gran final. Te encontré. Me has pillado. Me rindo. Tú prefieres oír, ¿eh? Claro, claro. Un oyente oye. Es un chiste. Menudo chiste. Lo he pillado. Pues oye esto. No me mates. Deja que el pobre Cicerón viva. Sí. Ataqué a la ramera de Astrid. Y lo haría de nuevo. Cualquier cosa por nuestra madre. Vuelve con la pretendiente. Y dile que estoy muerto. Di que me has estrangulado con mis propios intestinos. Pero miente. Sí. Miente y déjame vivir. Veamos. Apunten. Fuego. ¿No? ¿No estás a punto de morir? Una laga de ébano para mí. También. ¡Wow! ¡Caray! Menudas piezas que lleva. Me amos. Ganzúa. Gema. Esto sí que ha sido un botín decente. ¡Oh! El fantasma ha desaparecido. Aclaro, ha invocado a otro. Bueno, lo mejor es que se le ha acabado el tiempo. No, lo mejor es que me lo he cargado directamente yo. Sin darme cuenta. Sí. Casi que va a ser eso. Bueno, ya solo falta volver al santuario y arreglado. Tengo aquí a sombra impaciente por volver al santuario. Los mortales suelen representar a Sitis como un ser esquelético. El señor del temor es tan informe infinito como algo, no sé. No va a tiempo. Algo sobre el vacío, decía. Arbjorn está a salvo. Claro que me lo quedo, encima que he tenido que hacerte yo el trabajo sucio. Y ahora que hemos resuelto el problema de Cicerón, podemos volver al asunto que nos ocupa. ¿Te parece? Debes acabar con un objetivo más antes de que podamos atentar contra el emperador. ¿Por casualidad has oído hablar del gastrónomo? Sí. ¿Has leído su libro de recetas? Sabor poco común. Se ha convertido en un fenómeno de masas. El gastrónomo tiene previsto cocinar una cena especial para el emperador. Debes matarlo, robarle su salvoconducto y hacerte pasar por jefe de cocina. Oh, perfecto. Ya tengo el sombrero. Cicerónomo se trata de dirigir esta parte de nuestro plan para el asesinato. Está a punto de descubrir la verdadera identidad del gastrónomo. Ve a hablar con él. Bueno. Me he conseguido un fantasma. He conseguido un caballo... Inusual. Me parece que ha estado bien. Bueno chicos, pues lo dejo aquí. Y para el siguiente ya veremos quién es el gastrónomo. Nos vemos en el próximo vídeo chicos. Encadenaos en mi canal.